El atacante chileno Nicolás Castillo, tuvo un gran gesto con un niño aficionado al América en la final de ida de la apertura 2019 en el Estadio BBV en la Sultana del Norte. Cuando el jugador americanista se encontraba calentando detrás de una portería en el Gigante de Acero, se encontró con un niño que estaba presenciando el partido y apoyando al conjunto azul crema, el delantero se percató y le pedió a una persona del cuerpo técnico que le diera la sudadera del club que estaba usando. Parte de la afición le aplaudió el gesto y siguió haciendo los ejercicios precompetitivos.